Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Tratando a sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas a quedar Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tapa y en chancheta Que se hace que algún día demuestres esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú demuestres esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Vuelva, llévame en tu bicicleta Vuelva, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestra esta airona W El uu Carlos Vives Libios Libio Hola, evaluation Vuelva, llévame en tu bicicleta Andrés Lleva, llévame en tu bicicleta Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción Y yo quiero ganar Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti Hoy que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres En un beso me suben los decibeles, ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, en un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La reina de mi castillo, caminando por el casillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, si fallo le pido perdón y me arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Esto hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una floreza como tu animal Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si somos locos, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale, más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxica No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido, más que sí, y te quitar Y aquí está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más ¡Voy a la luna por ti! Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Pero para el tiempo Estoy sintiendo por ti ¡Multín amparado! Estoy sintiendo por ti No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro Todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte Se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito tuyo 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 Aunque piense que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Un poquito tuyo Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y pondré en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo Tú un poquito mía, un poquito ¿Cómo me estabas mirándola a mí? ¿En serio? Sigue Ok Hola Marc ¿Todo bien? Sí, sí, bien, bien ¿Y la familia? ¿Todo bien? A ver, a ver, a ver Buenísimo estar aquí y ver el video ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Heló! Oye Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá marían corregado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya no tengo estrés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá marían corregado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso Eso Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá marían corregado sobre tu almohada No habrá marían corregado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dicen esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja pretadita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción boricua La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Ella es la dueña de mi ser La que me eriza la piel Y tan solo con un beso Puedo enloquecer Ella es de pura mujer De pura mujer Salida al cien por cien Ella sabe que su mirada Me tiene a su pie Vivo en el mundo de sus labios Busco la playa de sus besos Soy el ave que vuela Cerca de sus caderas Y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegar En el mar de sus ojos Y yo solo quiero entrar Entre tus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sonrisa Ella es mi puerto y mi mar Mi velero y mi risa Yo sé que tú quieres besarme Yo también quiero besarte Como en todo, por favor, vamos por parte Conraya un mini palda Soy dama de verdad Se trata de estilo, no sé su sensualidad Si vas a estar conmigo Quiero que te quede claro Si tú me respetas Somos dos que nos respetamos Entre tú y yo Ya no hay quien mande Te quiero como el mar infinito gigante Y a cada paso yo comienzo a comprender Porque ella es mía Y yo soy parte de su piel Me tiene entre sus manos Es algo sobrehumano Me hace morir y renacer Ella me hace navegar En el mar de sus ojos Y yo solo quiero entrar Entre tus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sonrisa Ella es mi puerto y mi mar Mi velero y mi risa Se lo merece todo Ella es de pura mujer Con esos labios rojos Que me van a enloquecer Y yo la reina Solo para un caballero Me gustaría llevarlo Por el mundo entero Un beso en la mejilla Un beso en la mano Avísame un lápiz cuando quiera bailamos Y nada tan divina Que bien nos conectamos Entre gustinos Algo sobrehumano Yeah, yeah Vivo en el mundo Vivo en el mundo de sus labios Busco la playa de sus besos Soy el ave que vuela Cerca de sus caderas Y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegar En el mar de sus ojos Yo solo quiero anclar Entre tus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sonrisa Ella es mi puerto y mi mar Mi velero y mi risa Ella es mi puerto y mi mar Y por eso queremos compartirlo Con todos Adiós Adiós A la tierra del olvido Como naufragan mis miedos Si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos Estoy con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como devuelves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la cama Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Marte a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Marte a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que aluna Por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Como naufragan mis miedos Si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma La la yala del llano Traigo un oro Boteiro en prima y gordón Afinando la garganta De un llanero cantador Que grita con pecho abierto Lleno de paz y emoción Colombia, patria querida Te llevo en mi corazón Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave De mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Cuando estoy fuera de casa Como te recuerdo Vivir en el paraíso Vivir en tu suelo Dice Desde el Amazonas Derechito el agua gira Sé que larga la ruta Pero la montaña inspira De sur a norte De oeste a este Mi Colombia está creciendo Y así se siente Así se siente Si me atrevo a comparar A mi tierrita Con tu cuerpo es cultural Ambas tan bellas Como las flores Ambas me encantan Son mis amores Tú tienes la llave De mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave De mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave De mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tepe Tepe What do you think About this This is a paradise This is Colombia Where will we be Where will we say We's islanders We's islanders Yes But islanders Colombia A nice place Paradise Más que jeu No 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 No, no, no. No, no, no. Puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos. Dulce amor, por eso yo quiero. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos. Dulce amor, por eso yo quiero. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor. Como te miro, ya se ven las luces del lugar. Solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso, ¿dónde estarás? Es comprender que eres la luz en mi camino. La felicidad me abraza, porque te voy a encontrar. Como te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las diez y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde, me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. Como estarás, oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza, porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de coste, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Bailar contigo, bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado, o prefieres que bailemos abrazado. Sin un respiro, yo no te dejo de pensar, ya nada puede separar nuestro camino. Bailar contigo, como estarás, oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza, porque te voy a encontrar. Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar. Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado, o prefieres que bailemos abrazado. Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino. Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado, o prefieres que bailemos abrazado. Comprender que dé la luz en mi camino Miren, de verdad que yo hace rato no veía un público aquí tan cerquita tan espectacular ¡Qué momento! En un instante se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así, me fui diluyendo así Y más nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, compromiso y vencer yo El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer Y aún sigue intacta mi locura, por eso amor Y aún sigue intacta mi locura, por eso amor Y aún sigue intacta mi locura, por eso amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene los encantados No necesito vencer la etapa de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y más nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso y vencer yo El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer Y aún sigue intacta mi locura, por eso amor Mi locura, por eso amor Mi locura, por eso amor Y aún sigue intacta Mi locura, por eso amor Y aún sigue intacta mi locura, por eso amor Mi locura, por eso amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso y festejo El matrimonio fue en mayo Tu ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Es la favorita La mujer más buena La que más me gusta De todas las nenas Es la mamacita Se me agua la boca Que nomás la miro Y todo me provoca Como si hubiera sido ayer Y aún sigue intacta mi locura, por eso amor Mi locura, por eso amor Mi locura, por eso amor Y aún sigue intacta Mi locura, por eso amor Mi locura, por eso amor Mi locura, por eso amor Y aún sigue intacta mi locura, por eso amor Mi locura, por eso amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Te confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí No has de saber, mi amor, que estoy así Enamorado, buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado, viviendo en filo de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando y todo se fue llevando Como Colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una tromba chupando Ya está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso de encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Me perdono si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y pensé que tal si paso por allá No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí Más de saber mi amor que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Enamorado Dispuesto y apasionado Buscándote en todos lados Buscándote en todos lados Buscándote en la mezcla Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón Posando en la estación Te busqué en un viejo tocadiscos y aquella canción que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretuja el alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida que alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Hoy rebusqué de nuevo el corazón Y me encontré tu amor sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor Por la tarde que al adiós llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretuja el alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida que alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Empezar a la casa como regresa y empezar de nuevo Empezar a la casa como regresa y empezar de nuevo ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía ni qué pensar, yo quería disimular, cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección, prometió nuestra canción, su danza linda me dominaba. Oh le le, oh la la, oh le le, como le gusta tu cuerpo. Oh le le, oh la la, oh le le, como la canta mi ruego. Anoche sonhei contigo que estábamos de parranda Ocaba colacho, tus ojos brillaban Sentía amor diferente y el sentimiento no para Y el pueblo pedía y a gente cantaba Y todos cantando así, es una inspiración para mí Chegué más longe que pensaba Fue de gracias a tu amor, se me sale el corazón Todo mi pueblo cantaba Olelé, olalá, 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 olalé Como leemos tanto o amor Olelé, olalá, olalá, olalé Como la canta mi pueblo Olelé, olalá, olalé Como le gusta tu cuerpo Olelé, olalá, olalá, olalá Como la canta mi pueblo Olelé Que sale, que la mire y la encamina Que la corre y la fatiga Que la tapina y la pesera Que le pide y sale Que la pala y la castiga Que la manda pa'l rincón Olelé Que sale, que la besa y la acaricia La defiende con su vida Que suerte con su vida Olelé Que sale, que la duerme y la vomita Que anda loco por su amor Oooo No quisiste contestarme nada Ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Te confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte, nena Porque nada quiero para mí No has de saber, mi amor, que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado La tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso de encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En una ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Me perdona si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y pensé qué tal si paso por allá No voy a molestarte, nena Porque nada quiero para mí No has de saber, mi amor, que estoy así Enamorado Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Desempleado Y pasando filo Por tu amor Enamorado Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Alguien no logra Enamorado de uno Abrandonado Y pasando filo por tu amor Quiمل니o por tu amor Yo estoy encantando Geno Gracias.